Absolutamente nada. Patricia Bullrich volvió a hacer el ridículo hoy como hace habitualmente porque puso una foto de Puente Pueyrredón con autos diciendo garantizamos el derecho a transitar. Bueno, esa foto que pone son los autos que usamos nosotros para cortar el puente. Y de tal nivel de ridiculez lo que hace para mostrar que la gente quería ir a trabajar y lo hacía. Me parece a mí que también lo que mostró las movilizaciones que hicimos desde la izquierda en el Puente Pueyrredón, en Panamericana, después estuvimos en el Obelisco, hicimos cortes en todo el país, en Jujuy, en Neuquén, en Mendoza, en Córdoba. Exactamente, Rosario. ¿Del interior qué dato recibían? Enorme, enorme, enorme. En todos lados enorme y mucho acompañamiento. Porque muchas empresas lo que hicieron fue como los bancos. En el sector bancario hubo mucha presión para que los trabajadores vayan. En algunos bancos le pagaban el remis, le pagaban todo. Pero creo que lo que se demostró es que con presión o sin presión había una voluntad enorme a la lucha, a parar. Y eso se expresó porque todos los que pudieron y que son allegados a la izquierda, que tienen contacto con nosotros, no llamaban para venir. Para venir y para movilizarse, por eso va a haber tantas banderas de trabajadores. Lamentablemente fue un paro sin movilización. Yo hoy hablaba con los compañeros, les decía, porque estaba con mis compañeros aeronáuticos, el aeroparque se paró desde anoche, Gato. Desde anoche no se mueve nada. Ahora, ¿qué hubiese sido si desde los lugares de trabajo hubiesen salido movilizaciones para Plaza de Mayo? ¿Estaríamos hablando de este mismo gobierno? ¿Podría estar Triaca y los demás discutiendo la contundencia del paro si hubiese sido un paro con movilización? Lamentablemente ni la CGT ni los sectores opositores, en esto voy a disentir con Hugo y con Plaini, lo hicieron. Acuña dijo...